Saludos mi gente, buenas noches, buenas noches, aquí estamos el chef Otto del guabate de Otto con una receta mira divina, fácil y sabrosa aquí que el guabate de Otto les trae a ustedes hoy venimos con un sándwich de plátano, le decimos sándwich de plátano, le decimos jibarito en el área de la norteamericana le dicen patacón, en mi pueblo le decimos sándwich de plátano ¿qué es el sándwich de plátano? mira, es un sándwich que en vez de usar pan usamos plátano mi gente esto queda sabrosísimo, esto queda sabrosísimo, estamos acabando de freír, nos quemamos hoy voy a usar un papelito de aluminio porque me gusta envolverlo para ver como el guabate de Otto se sirve mira, mira esa carnecita como está divina, esto es un sándwich de plátano cuatro pletas si mi gente, cuatro pletas, no tripletas, no de pollo, no, esto es cuatro pletas esto contiene churrasco, contiene pollo, contiene pernil y jamón, miren eso esto está divino, divino así que vamos a pegarlo aquí vamos a empezar a preparar el sándwich de plátano fácil y sencillo, en su caso ustedes lo pueden realizar, esto es una receta muy fácil, muy sencilla, muy divina de verdad que el que prueba esto le va a encantar, le echamos dressing, la famosa salsa rosada, para nosotros es mayo ketchup que esto es divino, miren, mucho mayo ketchup, mucho mayo ketchup, mucho que el que le gusta mayo ketchup sabe de dónde hablo queso, le echamos queso esto es el estilo del guabate de Otto mi gente, muchos lados los preparan a su manera muchos lados los preparan como ustedes quieran, pero el estilo guabate de Otto lo preparamos así vamos a buscar la carnecita, miren, miren esa carnecita, miren vamos a ver si para que se vea la cámara, ahí bien chévere, miren miren, es chévere, miren muchos me los piden en el negocio con ensalada, sin ensalada, sin queso, sin mayo ketchup vamos a prepararlo como a mí me gusta, comérmelo bien sabrosito miren eso, y así mismo se prepara el negocio yo le echo un poquito más de mayo ketchup le echamos ensalada verde esto contiene repollitos, contiene zanahoria esto es una ensalada mixta usted lo puede hacer en su casa, esto es algo muy sencillo, muy rápido usted, mujer, que su marido ya haya cansado del trabajo usted le prepara este plato, y créeme que el marido de usted, Dios mío señor esto lo va a pedir todos los días tomatitos, lechuga, tomatitos, mayo ketchup le echo mayo ketchup ahora para pegar ese tomatito porque no se salga de aquí miren que divino tienen hambre, miren que divino entonces, lo podemos picar así para presentarlo pero no, yo quiero amarrarlo en aluminio para que por lo menos, para que por lo menos no se deshaga todo esto le uso otro aluminio más miren que divino, ustedes van a ver ahora cuando eso se pique, como que se va a ver tengo el cuchillito se me desaparece el cuchillo por aquí y esto lo puedes bajar con una buena refresco, frío, una gaseosa, un buen juguito lo que desee miren como se ve esto mi gente enfocame esa camarita ahí para que esta gente vea esto miren, esto es la 4 pleta del guabate de Oto no en pan no en déjame tirar un par de adornitos aquí así para que se vea un adornito un tomatito por el lado esta es la 4 pleta del guabate de Oto mi gente firme, muchas gracias lo esperamos en el próximo segmento bye